A ver, vamos el becero que te deje ganar, la banda está loca a la vuelta que te das. Por eso te pido que dejes la vida, como la doce, para poder ser campeón. La banda está de fiesta, la banda está de fiesta, estuvimos en la jovena, era para mucho más. A ver, vamos el becero que te deje ganar, vamos el becero que te deje ganar, la banda está loca a la vuelta que te deje ganar. Por eso te pido que deje la vida, como la doce, para poder ser campeón.